Elmar, ¿cuánto ha sido este gol por el momento y por todo lo que se habló? Yo creo que, te lo digo así como de manera personal, no tanto, de manera grupal cierro bastante para demostrar que el grupo nunca estuvo partido, para demostrar que el grupo siempre estuvo unido. Bueno, ese abrazo final de todos, como el técnico dice mucho para la gente, dice mucho también para todo lo que se dice. Sí, pero como en el primer partido creo que siempre nos hemos celebrado así, todos juntos y nada, creo que después del partido contra Abiejo se dejó una imagen y creo que ahora la volvimos a traer, la imagen que siempre hemos dado, ¿no? La de Unión, la de Grupo Unión. La última. Hoy perdió River y Feo. Es ganar de River acá. Sí, sí, sí. Como te dije ahí, salimos todos los partidos a ganar y cuando toque acá vamos a salir a ganar también. Ah, sí. Vale. Sí, sí. Esporte en cristal es eso, ¿no? Es lutar hasta el final. Fue así contra el Huracán acá, con un gol de Cholo, ¿no? Entonces, es importante, vale resaltar la entrega de todo el grupo para buscar la victoria, para buscar la victoria, que era lo más importante. ¿Demoró el gol demasiado? ¿Demoró el gol? No, sabíamos que la equipo de Strongers sería un poco más recuada, tenemos que tener paciencia, pero con nuestro ritmo acá dentro de nuestra casa, con el apoyo de nuestros hinchas, y gracias a Dios vamos felices ahí en el final. Sabíamos que era un rival directo que estaba por encima de nosotros en cuanto a puntaje, y de no sumarte el punto, hoy por ahí vamos a llegar un poco relegados en lo que son las apelaciones que tenemos. Escuchabas un rato hablar con respecto de todo lo que se vivió en cristal durante la semana, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, en algunas semanas, mala, mala. Pero sacando como futbolistas, creo que como personas, como deportistas, creo que al futbolista, o bueno, en mi caso a mí me pueden decir que soy mal jugador, que me faltan mil cosas, pero lo sé, pero creo que lo que no se puede dudar nunca de un jugador es la dedicación, el prestigio, y por encima de todo nosotros jugamos para el Sporting Vital, o sea, yo te lo hablo como persona, ¿sabes lo que me costó a mí llegar a un club grande en el Sporting Vital? y voy a estar especulando si se juega bien, si se juega mal, si hay un problema con el entrenador, cosa que no pasa, como todo, cuando uno no gana, está más molesto, cuando no tenemos buenos resultados, está más molesto, pero a mí me duele mucho cuando, gran parte de la prensa, porque lo escuché, lo vi, que se dedicó a, no sé cómo decirlo, no quiero decir una mala palabra, pero a ensuciar a muchos de nosotros, principalmente al capitán, y bueno, yo también.